Estoy de vuelta así que suelta el beat Para manchar sin compasión y fabricar mi pergamino Chapa el ritmo, mueve el encéfalo ¿Quién falló? ¿Cuál de tus discos? Si miro como Gitchcock, switch on blackbooks Mientras me hablas de plata, consumo hablando en plata Malogrando mis audífonos Soy un resultado, no lo mismo El sismo en el sonido, de las nubes para el nido Drastrilla y dispara palabras ¿Quién nos compara? Compare pues que se mida Como ventaja las mismas líneas que riman desde la misma Lima, criolla en sus ollas, cocinan tracks de calidad No finta, borracho de tinta, vida maldita Meditar, tardes, suicidas Bootcamp, click, no fofas, clickas que paran dándose click Compleja técnica One lesson print, yo drip de los prosistas Take that what you wanna do, no insistas Mi técnica es intempestiva, mi mecánica Evapora sin comprensiva, mueren giles en mi práctica Metáfora al desnudo que te aplica Y evapora sin medida Principiantes en demora y dirección suicida Ya, que no te cuenten, men, sienten Las consecuencias de mi inquisición Aunque no aparenten, nada podrán decir de mí Por eso jodo A esas personas que perdí y caen Mientras me acomodo en tu sofá Golpeo como un viento fuerte en esta estrofa Les traje una vendimia de sorpresas Que darán que hablar, nadie se mofa El mío ritmo nunca afloja Arte marcial espiritualmente construido y mortero Si se me antoja Así ejecuto en mi sistema Ven a morir en la pasión de mi fonema No hay problema Soy estímulo para finales trágicos No hay explicación alguna para tus argumentos tan patéticos Estoy aquí para exhibir cómo se hace Pa' que puedan descifrar el placer Develo el desenlace Sin duda clásicos con clase Kriptonita pura pa' esos putos seres frágiles Soy el hombre Once again El flow sale de mis poros, my friend Leverset dando el 100% Como siempre, men, no hay rival Tu rap anormal no podrá parar A este misil lirical A este misil sobrenatural Traigo la verdad Más que la realidad Meditación pa' romper la barrera mental Sin estupefacientes Catarsis es suficiente La libertad la encuentras en ti No en marihuana, ¿entiendes? You know my estilo, siempre escribo lo que vivo Aniquilando este ritmo Marca rap, testigo Cultura pura Escritura dura Atento a mi rap, pues es el que perdura Sigo marcando la pauta Exigiéndome rima, rima Escalando a la cima Dejo la vida sobre tarimas Junto con el Dream Team Sin bling bling, hay crim Me pasan la voz, pues no exista un rival digno de mí Raperos y Bernando Casi ni escriben, pero liderando Pocos no siguen, pues Saben quiénes siguen dando Me estoy liberando En cada letra que recibes Pero aún buscando el tinte que me brinde un cambio Dime cuántos En este nivel, cuántos intentando Cuántos fingen y sin ver, viven inventando Si es que piden algo Es el flow que se distingue Pero la envidia está que nos divide en bandos Ingresando Bajo presión como Neymar Solo pienso versos cuando no estoy en stand-by Tu universo está vacío Solo hay playback Y sales sin esfuerzo Solo estoy probando el mic No es ego puro, es puro juego Al que pueda superarme no le afecta desde luego Sabiendo lo que debo, aunque haciendo lo que quiero Nada debo, nada espero Compositores de excelencia que no muestra la escena local Pura esencia, mi cadencia, soy criminal verbal Habilidad, conciencia, resistencia es fundamental Para hacer feed sobre beats con beef que te hacen sonar muy mal I have a basic, sea un producto de mi instrucción Orgulloso de ser parte de esta última generación Que da todo lo que tiene cuando empieza la función Yo junté a las grandes ligas, otro Hernán de Microphone Material selecto, forma parte de mi lista Con artistas extintos en oído de algunos seres No esperes recibir un punchline de este liricista Que matarte mientras escucho a Big Bang, son dos de mis placeres Aquí me tienes un old school en pleno 2015 Aprendíces sobre bases de premier o Mr. Green Estudiante de la clase que daba a JD Mind Tricks In the mix, straight from the edge y double hockey sticks Son estructuras from the hell, obras de Big L Demostrando como se incinera el api sobre el papel Niggas, I am the L, de la profundidad Saco la totalidad del flow como si fuera sudor de mi piel